El 5 de agosto de 2010, un derrumbe en la mina San José en el norte de Chile dejó a 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad. La odisea del rescate conquistó la atención del mundo entero y convirtió a estos obreros de la tierra en genuinos héroes. Mario Sepúlveda es uno de los 33. La semana pasada Sepúlveda estuvo en Nicaragua invitado por la Cámara de Industrias y la Cámara Minera para hablar sobre la experiencia de su liderazgo y el trabajo en equipo. Juan Carlos Ampíe conversó con Sepúlveda sobre su odisea personal y las lecciones que aprendió mientras enfrentaba una adversidad de proporciones monumentales. Mario Sepúlveda, gracias por acompañarnos en esta semana. Mario, al momento de suceder el accidente en la mina, tu papel como líder sindical, digamos que te abrió el camino para tomar el liderazgo del grupo o tuviste que ganarte a tus compañeros? A ver, yo nunca luché, hablando un poco del accidente, yo nunca luché por un liderazgo, yo nunca quise ser lo que pasó, sino que siempre yo hice todo lo que pude y estuvo a mi alcance por la vida que había vivido antes del accidente. Yo soy criado callejero, soy líder innato, yo jamás me hice la carrera ahí dentro y creo que el papel que hice fue cumpliendo un poco con lo que había aprendido en la calle como sobreviviente. Le dije claramente que ahí no me quedaba y que de cualquier manera yo iba a salir, si me siguiera que me siguiera. A mí nadie me puso, nadie me dijo este puesto es tuyo. No, yo hice lo que hice por un tema de sobrevivencia. Tengo sueños, dije yo en el primer día del accidente, tengo sueños, mis sueños son criar a mis hijos, tener una generación nueva de sepulgadas profesionales, yo no me voy a quedar aquí esperando a que el cuerpo se vaya deteriorando y voy a esperar la muerte. No, yo voy a luchar desde el minuto que caí hasta donde más pueda y ojalá hasta salir. Y así fue. Creo que los 12 compañeros que más luchamos allá abajo por salir, somos los 12 que hoy día estamos bien acá arriba. Pero fue un tema de sobrevivencia, no fue por un tema de luchar por un liderazgo. No, eso sí que no fue competencia tampoco. La dinámica del grupo eventualmente llevó a ese momento en el que vos y 11 personas más llevan la batuta de la circunstancia. ¿Cómo se balancea la voluntad personal de cada uno de los miembros del grupo con la persona que lleva el liderazgo? No solo tal vez en la mina, sino en general. ¿Cómo es ese balance? A ver, yo creo que una de las cosas principales las cuales tienen que tener los grandes líderes es saber delegar responsabilidades. Y delegar responsabilidades significa confiar en otra persona, tener visión con respecto a lo que está sucediendo en el momento o en la tarea encomendada. Y eso lo hace súper importante. Los malos líderes son aquellos líderes que se van por el ego personal y que nos delegan responsabilidades. Y el yo hice todo. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Eso generalmente esos líderes son fracasados. Pero los líderes que delegan las responsabilidades en las personas de confianza, en las personas que tienen tanta experiencia como el líder principal, esos son los líderes que siempre sacan adelante proyectos o dificultades determinadas. ¿Qué implica, no quiero usar la palabra ceder, pero digamos, ¿qué implica para una persona colaborar con un liderazgo? ¿Significa eso abdicar del pensamiento crítico? Uno siempre está expuesto a todo. Los líderes son gente que siempre está expuesta a todas las críticas buenas y malas. Ahí también uno tiene que tener una fuerza interior para soportar eso, porque a veces tú puedes hacer muchas cosas bonitas por la gente y ayudar y salir adelante de cualquier situación y esa misma gente te traiciona al final. Pero ellos tampoco se ponen en lugar de uno que... Yo en lo personal, a mí el tema del liderazgo me lo enseñó la vida. Yo quiero destacar que a los 13 años me quedé solito en la calle, yo tuve que salir a trabajar, tuve que salir en muchas ocasiones a golpear las puertas para ver si me dan alojamiento o algún platito de comida. Pero algo que siempre me hizo digno, de que nunca pedí para que me dieran, sino que siempre me lo gané. Me gusta ganarme las cosas, a mí no me gusta que nadie me dé. Yo no me gusta sentarme a esperar a que alguien golpee la puerta y decir, toma, ahí tenés un dólar para que compre lo que necesites. No, siempre me lo he ganado. Y eso te hace diferente también. Toda esa experiencia de vida que vos acumulaste, digamos, que te sirvió a la hora de enfrentarte a la adversidad dentro de la mina. Pero dentro de esa experiencia, ¿qué descubriste del género humano que te sorprendiera? ¿O qué descubriste de vos mismo que no supieras que tenías adentro? A ver, yo de mí no descubrí muchas cosas porque siempre he sido igual. Siempre he estado en la lucha, por ejemplo, luchar por los egos, por ser una persona no humilde. Siempre lucho por mantenerme y por ser una persona humilde. Siempre lucho por la sencillez de la vida. Lo que sí puedo decirte es que conozco al ser humano en todas sus expresiones. En las adversidades, el humano es tremendamente humilde. Tiene una sencillez tremenda, el gracia, el por favor, a diario, al rato. Cualquier cosa que otra persona hace por él, él agradece. Esas son las cosas maravillosas que se extrañan hoy día del ser humano. Somos sorprendentes. Somos sorprendentes. Aún muriéndolo, sorprendemos. Y eso yo hoy día lo puedo decir con mucho argumento, que conozco al ser humano en todas sus expresiones. Y la verdad que sorprende. Yo creo que no hay ingenieros, ni psicólogos, ni psiquiatras que puedan todavía descubrir al ser humano como yo tuve la oportunidad de descubrirlo. Durante esos 70 días que pasaste abajo, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Qué fue lo más duro que te tocó vivir? La traición. La traición. Yo, uno de los días críticos que tuve ahí abajo, fue que un periodista determinado filtró una carta que yo le mandaba a mis hijos. Y como tú, como padre, porque así me han enseñado, tú siempre tenés que darle el ejemplo de lucha a tus hijos. Decir siempre que tú estés bien, decir que siempre que tú eres lo máximo para que ellos se vean en ese espejo. Y yo a mi hijo Francisco, que es mi partner, hoy día mi hijo tiene 18 años, pero en aquel entonces tenía 13 años. Siempre veíamos mucho la película Corazón Valiente de Emil Gilson. Y a mi hijo siempre me enculqué de que uno tendría que ser idealista, luchar por sus ideales, por la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en estas cartas que yo le enviaba a mi hijo, yo le decía a mi hijo, hijo, quédate tranquilo, yo acá ajo, soy el que organizó la cuestión. Pero era para animar a mis hijos y que ellos vieran a su padre fuerte y que no se iba a rendir bajo ni un punto ni circunstancias. Esa carta la filtró un periodista y esa carta, esa noticia llegó abajo después de las publicaciones y me pongo al frente de 32 compañeros en contra. Y me odian. Eso te cambió la dinámica que ya tenías establecida. Y eso tiene dos alternativas, voy, me doy la vuelta y dejo todo lo que había hecho o enfrento la situación. ¿Y cómo resolviste esa conversa? No, duro con duro, como decía. Duro con duro es la de, no, yo enfrenté la situación, disculpa a quienes se sintieron a lo mejor ofendidos, pero claramente la hipocresía del ser humano. Yo creo que muchos de nosotros también le envían cartas a sus familiares ganadoras, de que estoy aquí, de que vamos a salir, de que yo soy el que organiza. Yo creo que muchos en algunos momentos y muchos momentos personales hablamos en primera persona. Solo que la tuya fue la que se hizo pública. Pero con la diferencia, claro, la mía se hizo pública. Entonces eso fue feo. Ver al ser humano humilde, donde otro ser humano les presta el servicio casi las 24 horas y en un segundo lo traiciona. Y eso, ¿sabes qué? Me pudo haber alejado del grupo. Me hizo más fuerte. Porque ahí entendí de que el ser humano hay que tratarlo de una manera especial. Más fuerte, enfrenté la situación y empecé y terminé la situación. Chao. Y pedir las disculpas a quienes se hayan molestado, pero dejando claro de que ellos también hacían lo mismo. Con la diferencia que lo mío se supo. Ese fue el momento cruel de que mis mismos y propios compañeros me han entracionado. ¿En qué momento te convenciste de que serían rescatados? Siempre. Siempre. Tuve miedo, lloré. Si yo hoy día digo que no lloré, si hoy día yo digo que soy héroe, no lo soy. Yo siempre he dicho y he dejado súper claro, nosotros somos víctimas de un trabajo y de un desarrollo mal elaborado de terceras personas como agentes que hacen desarrollo en las grandes empresas. Somos víctimas. Yo no soy héroe. Pero creo que siempre tuve la esperanza, la fe, pero también me cansé, también lloré. Yo también sentía que alguien me escuchara. Pero lamentablemente cuando uno toma una responsabilidad, no toma las consecuencias de ella, las toma. Y yo lo que hice, no lo hice para la televisión, no la hice porque iba a ser más o menos famoso. La hice simplemente por sobrevivencia. Que me haya seguido bien y el que no, haya ellos nomás, pero yo creo que era la forma de tomar. Aquí vamos a salir de alguna u otra forma y vamos a salir todos juntos. Porque creo que lejos el mejor equipo de trabajo que hicimos fue el equipo de los 33. Mientras ustedes estaban en la mina, se convirtieron en un evento mediático. Todo el mundo estaba pendiente de ustedes, no solo Chile. ¿En qué momento te diste cuenta de la magnitud de la noticia que se había formado alrededor de tus circunstancias? Mira, yo tengo una filosofía media loca y de hecho todo el mundo dice que yo soy loco. Y creo que sí. Creo que soy un loco lindo por la vida. La amo por sobre todo. Después de amar tanto a Dios, amo la vida por sobre todas las cosas. Y yo siempre supe que esto ya no iba a ser lo mismo. Que se iban a abrir las puertas. Yo le dije a muchos compañeros, después de este accidente se van a abrir muchas puertas, van a haber muchas posibilidades para mostrarnos, a lo mejor en otra faceta. A lo mejor el gobierno chileno nos puede dar la posibilidad para que seamos embajadores de la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Es decirle al mundo que Dios existe. Porque claramente esto nuestro fue un milagro. ¿Vos ya eras una persona religiosa o terrenales? No, yo siempre creo en Dios. Mi filosofía y mi creencia espiritual se ha mantenido siempre de la misma manera. Yo creo en Jesucristo y en nuestro Padre Jehová por sobre todas las cosas terrenales. Y esa es mi visión. Pero sí quiero dejar claro, nunca he ido y nunca voy a ir a una iglesia tampoco porque no soy seguidor de doctrina. Porque creo que... ¿Vos tenés tu relación personal? Personal y muy cercana a Dios. Mucho más que gente que va todos los días a la iglesia y no hace nada por mejorar. Yo siempre tuve mucha fe y siempre tuve la esperanza de que me iban a sacar. Me cansé, lloré como los hombres. Creo que no es malo llorar. Creo que es bueno hablar sobre los sentimientos que lo llevan a uno a decir que somos seres humanos. Y eso no lo hace menos hombres, al contrario. A raíz del accidente de la mina San José, ¿cambiaron las condiciones de la industria minera en Chile de alguna manera? ¿Mejoraron las condiciones de trabajo para los mineros? Mira, yo siempre he dicho que la minería chilena o la minería del mundo se divide en tres divisiones. La primera es la gran empresa, la que invierte muchos recursos en seguridad, en recursos humanos, en capacitar a su gente, en considerar a sus trabajadores parte del proyecto. Y que lo hacen muy bien y que lo han hecho muy bien siempre. La mediana minería, que es la minería que a nosotros nos dejó allá abajo, es la que esconde y trabaja faltándole el respeto a las leyes laborales y a las leyes que rigen con respecto a las seguridades y a los desarrollos que existen en cada país. Yo creo que eso siempre le falta el respeto un poco a todo ese tipo de cosas. Siguen habiendo accidentes. Yo siempre digo, nosotros buscando los primeros culpables, de hecho hay la culpa de los empresarios, a quienes invierten en estos grandes proyectos, pero un alto porcentaje de los accidentes los provocan los mandos medios. Los mandos medios en muchas ocasiones se olvidan que estudiaron y que sacaron un título determinado y juraron a la ética y dejan de ser fiel a la ética debido a los bonos que existen, a los sueldos que son superiores a los de un trabajador común y corriente. Y eso está mal. Yo creo que en ese sentido la gran minería o la mediana minería tiene que trabajar en capacitar más a los mandos medios para que los mandos medios den más oportunidades a los mandos de abajo y se acerquen y tengan cercanía a las gerencias de las empresas. Ese es el temor que tiene el mando medio a ese trabajador. Aquí quienes tienen la experiencia laboral, les guste o no les guste, y a quien les guste son la gente que está ahí, donde las papas queman, como decimos nosotros los chilenos, y los mandos medios no los dejan acercar. Y está la minería, la tercera división que digo yo, que son los piquineros, que son gente que vienen trabajando toda una vida... Esa es la minería artesanal, la más básica. Y que no tienen otra forma de salir adelante y de su existir, no más que la que saben. Y yo creo que esa es una gran cosa que las grandes autoridades se deben preocupar. Capacitar, no quitar el derecho de esa gente a trabajar, sino que capacitarlo y hacer el esfuerzo porque esa gente tenga la posibilidad de aprender un poco más. Porque quiero destacar... Y también de aprender a trabajar con seguridad. Por supuesto. Esa es una de las cosas que tiene que preocuparse la mediana y la gran minería, ayudarle a esta gente que trabaja en ese tipo de condiciones. Porque quiero destacar, si bien es cierto, esa gente tiene mucha experiencia laboral, pero no tiene estudio. Y la mediana minería y la gran minería no lo reciben en sus filas o en sus proyectos porque ellos no tienen los estudios que el currículo necesita. Entonces, ahí hay algo que estos grandes que hacen desarrollo, trabajen con esa gente, que compren la experiencia, no el certificado de estudio. Y esas lecciones también se pueden aplicar en todos los países donde existe industria minera. Por supuesto, de eso estamos hablando. Y en Nicaragua lo mismo, yo creo que... Mira, hay algo que me ha sorprendido en estos dos días que he estado. Nicaragua a lo mejor no sabe lo que tiene, pero hoy día me doy cuenta, anoche por la bohemia misma de Nicaragua, me pude dar cuenta que en Nicaragua se puede andar tranquilo, tiene una seguridad extraordinaria, yo he visto permanentemente la policía. Y ese es un ejemplo que deben expandir ustedes al mundo. A lo mejor ustedes van a ser los peoneros y quienes le enseñen a muchos países, tanto centroamericanos, europeos y sudamericanos, de lo lindo que hacen con la seguridad. Es muy bonito. Pero a veces la gente tiene que salir de su país para darse cuenta de lo lindo que tienen. Y lo otro, que estos países tienen muchos minerales. El tema está... Y lo que le decía yo anoche al gerente de la cámara que me trajo para acá, mi amigo, me dice, hay que capacitar y educar a esta gente para el futuro desarrollo que los espera. El problema es que a la gente no los podís tirar al desarrollo de un rato para otro. Tenés que ayudarlos. Tiene que ser un proceso. Un proceso. Porque si se lo tiráis de un viaje, les va a amortiguar. Y no lo van a ser capaz de amortiguar. Que fue lo mismo que nos pasó a nosotros. De un minuto a otro, famoso, y muchos de nosotros no supimos manejar la fama. Recientemente se estrenó una película, Los 33. ¿Qué se siente para vos ver un pedazo tan importante de tu vida dramatizado por Estrellas de Hollywood? Muy emocionante, muy bonita. Una película que deja muy bien parado nuevamente a Chile, gracias al accidente de estos 33 obreros. Habla muy bien de nuestro país. Habla muy bien del trabajo de equipo, del profesionalismo. Y que las cosas bien organizadas, bien planificadas, pueden tener éxito, como en el caso del rescate de los mineros. Creo que es bonito ver una película en la pantalla grande, más en Hollywood. Es muy bonito y muy emocionante. Pero nada que me quite el sueño. Porque creo que la película muestra el 10% de lo que vivimos allá abajo. Yo creo que yo voy a apelar porque este gran productor que hizo esta película, que puso las manos sagradas en este exitazo de este gran rescate, fue simplemente nuestro actor principal, que fue Dios. Yo, eso, ese es el que sería el mayor mérito en todo esto. Para finalizar, ¿seguí en contacto con tus colegas de la mina? ¿Cuán cohesivo es el grupo de los 33? Mira, tenemos obligaciones por contrato de juntarnos, pero somos amigos, no somos. No lo vamos a hacer. Yo soy súper sincero con eso. Es muy difícil mantener a 33 personas con ideologías, con formaciones, con valores diferentes, el uno al otro, unidos por siempre. Hoy día un alto porcentaje de nosotros somos enemigos. Y esto hay que saber enfrentarlo y espero que algún día podamos nuevamente sentarnos a la mesa todos juntos y darnos cuenta que el propósito de Dios fue uno solo. Lo estoy diciendo yo y con muchos argumentos se los enseño y se los digo a la gente de este hermoso país. Porque el propósito de Dios fue uno solo, sobre sacarnos ahí con vía para decirle al mundo de que Él existe. De que hay que darle importancia a las cosas espirituales, no tanto a las cosas materiales. Y con eso lo digo con mucho orgullo y con mucha firmeza. Creo que nosotros perdimos el propósito que Dios quiso para cada uno de nosotros. Y quienes no han perdido el propósito están y tienen la situación que hoy día tienen. Mario Sepulveda, minero chileno, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias.